... Tengo una nota también muy interesante, fíjese que como parte del proceso de readaptación, los internos de la penitenciaría de Santa Marta Catitla formaron una compañía, ¿sabe de qué? De teatro, se llama El Mago, vea. Una cosa es verlos actuando en escena. Otra es conocerlos de cerca, en la intimidad de un ensayo de teatro. Este grupo de teatro se llama Compañía de Teatro El Mago y pertenece aquí a la penitenciaría de Santa Marta Catitla. Llevo 12 años, 6 meses, pues estoy a... voy a empezar a ver ahorita lo de... para promover un beneficio, para ver si se me concede la libertad. Para formar parte del grupo de teatro, además de sus capacidades histriónicas, deben mostrar buena conducta e integrarse a la disciplina de grupo. Michel es el protagonista de la actual puesta en escena, El Mago Dios. Allá en población, en el dormitorio, te reservas muchas cosas por no tener conflictos con la gente, porque te exige tener buena conducta, te exige crear un círculo de armonía para no chocar, porque aquí son golpes, son llegar a golpes, llegar a cuchilladas. Entonces, tratamos de evitar todos los días esto. No olvidan que están cumpliendo una sentencia, pero a través de la experiencia estética buscan reencausarse. Más que nada, compartir y vivir experiencias con ustedes, como civiles que vienen de afuera, darnos la oportunidad que realmente no existe esa maldad que mucha gente piensa, que somos personas igual que ustedes, que sentimos, tenemos sentimientos y ganas de seguir adelante. Es una reinterpretación libre del Mago Dios, tomando como base la sociedad mexicana. No criticamos a la sociedad porque más bien lo que queremos es empatarnos. Cometimos errores, unos a conciencia, otros porque la vida le tocó así, pero pues finalmente debe de haber una conexión y una transformación del concepto de que tiene la sociedad de un preso. Es una apuesta del foro Shakespeare y la subsecretaría de penitenciaria del Distrito Federal. Aquí tenemos, o hemos aprendido una cosa, que tenemos que vivir al día. No sabemos realmente qué nos depare mañana. Vamos al día realmente, pero si en nuestras manos está seguir adelante, pues por eso estamos aquí. Informó Abraham Nava. Pues bueno, es la verdad que muy bonito también poder ver un poco de arte y que verdaderamente la gente que está dentro de las cárceles, pues puedan tener algo de recreatividad. En fin. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!